No me preguntes lo que pasó, casi remienta mi corazón del miedo Nos agarró medio sobre el Pucho, el mundial este Entonces nosotros veníamos muy tranquilos pensando en grabarlo en marzo, que salga en junio Y ahí nos dimos cuenta de que no, que no era una buena idea Entonces nos agarró teniendo que encerrarnos adentro del estudio y meterle pata como loco Cosa que resultó ser como un efecto dominó que creo que resultó bien Porque creo que lo terminamos de grabar ahí medio en el estudio En medio de cocinar ahí los últimos arreglos y cosas Y creo que eso me dio una frescura de otra manera en lo que hubiese tenido Ese mundo moderno de hoy, que está bien, que es así Que no reniego, ni hay que renegar de la modernidad, ni de internet, ni de nada Pero sí me parece que hay que poner en la balanza y vivir las cosas también Darse un tiempo para vivir las cosas de otra manera Entonces lo que tiene es esa historia de plantearte vos mismo la pregunta Y yo a través de esto que me preocupa, a mí me lo pregunto A través de una canción logro que vos también te lo preguntes Y de pronto salí a caminar por la playa